Bienvenidos, mi nombre es Daneida Laura de la Oliva y en este momento me encuentro en el ballet folclórico Chela Urquidi. Estamos con el licenciado John González Rodríguez y nos va a hacer la invitación ya que están de mes aniversario. ¿Cómo se encuentra? Bueno, estamos felices y contentos porque estamos cumpliendo 80 años. Venció el 7 de mayo, hemos cumplido los 80 años y este jueves 18 estábamos entrando a nuestra gala de los 80 años que va a ser en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y de paso estamos homenajeando. Estamos recordando a quienes han dejado huella en este lindo arte que es la danza, a la maestra Graciela Urquidi, la popular Chelita, al maestro Laura Rodríguez y a nuestro profesor Jesús Valdivieso, que ellos ya no están con nosotros. ¿Cuántas danzas van a presentar? Bueno, hay ocho ballets invitados de renombre aquí en la Ciudad de La Paz y aparte también nosotros hemos preparado algunas danzas de las coreografías que hicieron tanto la maestra Chelita, el maestro Jesús y el maestro Laura Rodríguez. Queremos saber un poco más de la profesora, una gran maestra, como con cariño le dicen, Chelita Urquidi. Acerca de ella, cómo colaboró, qué danza en homenaje a ella van a realizar. Hay muchas coreografías que ella tiene y una de ellas es la danza de la vicuña, que vamos a replicar su coreografía en homenaje a ella, recordándola a ella, todo lo que ella nos dejó y no solo de ella, también del maestro Laura Rodríguez, por ejemplo, danzas españolas y otras danzas también del profesor Jesús Valdivieso, que él hizo un recorrido de Latinoamérica, hizo muchas coreografías. Todo esto va a entrar como un ramillete para el día jueves en el Teatro Municipal. No se lo pueden perder, por favor haga la invitación a todo el público, ya que es una invitación abierta, pueden venir, ¿cuánto está la entrada? ¿Si hay una entrada o no? Bueno, están invitados a todos los que les gusta este lindo arte que es la danza, a los amantes de la danza, el día jueves en el horario de tanda 19.30 en el Teatro Alberto Saavedra Pérez, vamos a tener en los 80 años y además el homenaje a estos tres grandes. Las entradas en plata están 50, anfiteatro 35 y galería 25, pero hasta el día de mañana tenemos la preventa aquí en el ballet con el 15% de descuento. Como lo oyeron, todos pueden venir, están cordialmente invitados, que va a haber un gran homenaje y muchas danzas representando a Bolivia, tanto como dijo Españolas, así que los esperan y gracias.